Música Celebrando el segundo aniversario de los mercados de la economía social Recordando que es una obra de dignificación de nuestro alcalde Pedro Bastida para la comunidad de Maracay En esta oportunidad, en este mercado Ayacucho se está celebrando a través de actividades en la feria de comida actividades culturales Esto es una obra de dignificación por parte de nuestro alcalde Pedro Bastida y ahora con el propósito de darle mayor emotividad a lo que es la activación de zonas rentales aquí en el municipio de Girardot Durante la actividad se otorgó un reconocimiento por parte de los comerciantes al representante del comité de planificación Joan Perdomo por la labor que desempeña en la lucha por el bienestar y excelente funcionamiento de los mercados de la economía informal Donde se estarán reubicando aproximadamente unos 50 locales para los mercados Ayacucho, para el mercado Ateneo y de igual manera para el edificio de la economía social Durante estos dos años, de forma paralela, los mercados de la economía social han venido trabajando y han venido creciendo desde el punto de vista comercial Las personas de algún modo tienen un mayor confort, una mayor comodidad en cada uno de estos espacios Tienen diferentes servicios que se pueden prestar en efecto aquí en el mercado Ayacucho Para los próximos meses se estará dando apertura de un importante establecimiento de una entidad bancaria de índole público Comerciantes y consumidores disfrutaron de actividades culturales y recreativas La jornada se llevará a cabo hasta el domingo 16 de agosto Del mismo modo, comerciantes extendieron un llamado al público aragüeño a disfrutar de los descuentos que ofrecen durante su semana aniversario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!